El arquitecto Leonardo Loco, como secretario de Planificación Estratégica, Desarrollo Urbano y Ambiente, tocó el tema de Plan Estratégico de Movilidad, un poco para contar qué es lo que se está planificando para resolver los diferentes conflictos de movilidad en la villa. Y yo toqué el tema de compostaje domiciliario, básicamente la campaña del Club del Compostaje desde el Área de Ambiente, que fue un poco abrir la temática aún más a los vecinos para contarles en profundidad por qué esta campaña, que se enmarca en una política de tratamiento de los residuos responsables que está llevando a cabo el municipio, que es un proceso, y que, bueno, contarles por qué se inicia, ¿no? Qué pasa con la basura en general, cómo es el tratamiento de la basura en nuestro país, y cómo Villa General Belgrano trata sus residuos, y cómo ayuda el compostaje, que se calcula que más o menos un 50, 40, 50% de nuestros residuos son orgánicos, así que pensar cómo impacta si nosotros esos 50% lo compostamos en nuestra casa, cómo reducimos el impacto ambiental de nuestros residuos con una acción concreta, un hábito sencillo de adquirir en nuestra propia casa. ¿Cómo está planteado el proyecto para plantearlo en la sociedad? Bueno, se vienen haciendo varias charlas, la apertura de esta campaña se realizó en el IPEA, con una charla de especialistas en compostaje, que vinieron de la regional Córdoba del INTI, y bueno, seguimos haciendo charlas, hicimos una charla en Cuatro Horizontes, bueno, estuvimos ahora en conversaciones, y un poco la idea ahora fue plantearlo también a los centros vecinales, como para ir caminando también barrio por barrio. A veces entendemos que es mucho más lindo y más fácil transmitir el conocimiento cara a cara, encontrarse con el vecino, acompañarlo en algún desafío que se le plantee, entonces es importante la presencia, así que bueno, estamos convocando voluntarios que quieran sumarse a caminar los barrios y también a compostar, por supuesto, en sus casas. Primero la capacitación y después, bueno, ya la mano a la obra con el club. Exactamente, sí, y aparte, bueno, en el proceso también se aprende, por lo cual lo importante es iniciar, el inicio es sencillo, hay muchos folletos dando vuelta que pueden venir a buscar a la municipalidad, hay instructivos, material didáctico que se puede solicitar, está el mail del área de ambiente, ambiente arroba bgb.gov.ar, y allí pueden anotarse en el club para enterarse de las charlas, ofrecerse como voluntario, y bueno, seguir trabajando este tema que nos parece muy importante, porque si empezamos a reducir nuestros residuos, realmente estamos haciendo un acto puntual y concreto para el cuidado de nuestra localidad. El que desconoce totalmente el compostaje, ¿cuáles son los principios y cuáles son los requisitos que vos necesitás en tu casa para arrancar con un mínimo de compostaje? Bueno, como yo digo, los modelos de composteras, o sea, el recipiente donde vamos a realizar este proceso biológico de descomposición, son como la imaginación lo dicte, ¿no? Nos metemos en internet y encontramos miles de modelos de diferentes materiales, así que no puede ser nunca una limitante, y si no podemos volver a lo que hacían nuestros abuelos, que era cavar un pozo en la tierra y poner una tapa para quizás evitar que algún bicho se acerque, pero eso no, usualmente si no tiramos carne no va a pasar. Lo que hacemos es separar nuestros residuos, la materia orgánica la ponemos en un tacho diferenciado en nuestra cocina, y así vamos juntando los residuos orgánicos, exceptuando lo que son carnes, justamente para no llamar la atención de los animales, lácteos, y bueno, todo lo que son materiales sintéticos, y eso se va echando a una compostera o a un pozo, y así se va degradando junto a la humedad y el aire, y materiales que tengan que ver, por ejemplo, ramas, materiales secos, orgánicos también, se puede incluir papel, cartón, sin mucha tinta, todo esto va haciendo un proceso en el cual va degradando el material, y se va convirtiendo en lo que se llama enmienda orgánica. Esta enmienda orgánica nos ayuda a darle fertilidad al suelo, y a darle estructura, así que el resultado es un beneficio doble, estamos reduciendo el impacto de nuestros residuos, y a la vez estamos fertilizando nuestra tierra, así que es una propuesta que para el que es amante de la localidad, de nuestra naturaleza, es una iniciativa sencilla y concreta para colaborar con el medio ambiente. Ojalá la gente se prenda bien. Ojalá que sí, los invitamos, por lo menos a saber de qué se trata, y después ir viendo. Yo como siempre digo, es empezar, y después el proceso nos va llevando, ¿no? Así que bueno, los invitamos a todos a participar.